Para multiplicar esto se empieza primero desarrollando los que tienen exponente, o sea esto. Y esto significa que el número 4 vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces, porque el exponente dice cuántas veces lo vas a multiplicar a su número. Así, 3 veces 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64. Ahora 64 por 2 da 128 y este sería el resultado final.